El presidente de la Coparmex, Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez, informó que ya hicieron un exhorto a todos sus agremiados para que paguen a tiempo el reparto de utilidades a sus trabajadores, ya que es una obligación que tienen y un derecho de los colaboradores. Ya estamos promoviendo, nosotros internamente estamos mandando nuestros canales de información, estamos promoviendo precisamente eso, que los trabajadores, perdón, las empresas tengan esa responsabilidad y que en su dimensión, obvio, pues den esa prestación a sus trabajadores. Indicó que todavía están las empresas en una recuperación paulatina y constante. Si bien pasó una temporada alta, importante, muy buena, ayudó mucho a dicha recuperación, por lo que las obligaciones de los patrones deben de cumplirse. Creo que esto fue una cuestión interna entre patrones y trabajadores, se tuvo que llegar en algunos casos a acuerdos para que tal vez este pago fuera diferido a algunas quincenas, pero no tenemos reportes de que algún patrón no haya cumplido con esta obligación de ley. Cabe mencionar que mayo ha sido establecido como el mes en el que se reparten las utilidades, lo cual no se puede suspender, negociar, condicionar o entregar en especie, lo que obliga a los patrones o empresas que operan en México a pagarlas a sus trabajadores. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que la población trabajadora, que proporciona un trabajo subordinado para una persona físico-moral, tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por la empresa o el patrón. Este derecho es de todos los trabajadores, con excepción de directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas. En el caso de trabajadores eventuales, deben haber trabajado al menos 60 días durante el año que corresponda para tener participación en las utilidades. De acuerdo con la información publicada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el 30 de mayo es el último día para que las empresas hagan entrega de las utilidades, pero si eres alguien que trabaja por una persona física, patrón, la fecha límite es el 29 de junio. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.